La Acrópolis de Atenas La Acrópolis de Atenas La Acrópolis de Atenas Un portal de acceso monumental y un santuario de victoria Pero estas construcciones tuvieron breve existencia Los persas las destruyeron entre el 480 y el 579 Temístocles y Gizimón no hicieron más que reconstruir las murallas exteriores y aplanar el suelo Emplearon como material las ruinas de los antiguos templos Excavaciones posteriores en los escombros persas dieron valiosos puntos de referencia En cuanto al aspecto de las primeras edificaciones griegas en la Acrópolis Entre otras cosas se descubrió que las esculturas de los viejos templos Y estos mismos estaban pintadas en vivos colores Pericles, general y señor con poderes dictatoriales sobre Atenas Hizo construir sobre la ciudadela de la Acrópolis Las edificaciones de la época clásica de Grecia Cuyos imponentes restos aún podemos admirar En el 448 fundó una comisión constructora De la que formaban parte arquitectos, escultores, entre ellos filias y pintores El tesoro federal de los estados helénicos se abrió también Contra resistencia inicial de los aliados de Atenas para la financiación del proyecto En primer lugar se construyó el Partenón, templo principal de Atenas Ictinio proyectó los planos, Calícrate dirigió la construcción En el siglo V se convirtió el Partenón en iglesia cristiana Los turcos en 1456 hicieron de ella mezquita Colocando a su lado un experto minarete Cuando fueron sitiados por los venecianos Llevaron a la mezquita del Partenón sus reservas de pólvora Y a todas las personas importantes Esperando que los sitiadores no se atrevieran a atacar el templo Pero si lo hicieron Un teniente lunes burgués enojado Llegó a lanzar bombas sobre el templo Reza una antigua crónica La explosión de la pólvora lo destruyó en su mayor parte Cuantos trabajos de restauración se llevaron a cabo posteriormente Poco pudieron contrarrestar las destrucciones del año 1687 En el año 431 a.C. Prendió entre Atenas y Esparta una guerra Que había de durar casi 30 años La guerra del Peloponeso En 429 Pericles murió de la peste Hasta el año 404 No se llegaría a una paz vergonzosa para Atenas Por la que se derribaron las murallas largas Que unían la ciudad con su puerto El Pireo ¡Gracias!